Permítanme, primero que todo, desearles un feliz sábado. Traigo saludos, y eso fue lo que yo quería hacer, para que no se lo perdieran, de mis iglesias. Tengo dos iglesias, la iglesia de Bui, así se llama, compuesta de hermanos centroamericanos y suramericanos, y la iglesia de Waldorf, también igual, compuesta de centroamericanos y suramericanos. En la iglesia de Waldorf, creo que solamente hay un mexicano, una mexicana, solo uno, solo una. Así que imagínense, ahí en esa área carecemos de mexicanos. Si alguno quisiera mudarse e irse hacia allá, pastor, bienvenido, no es cierto. Yo no me molesto, en esta noche yo creo que he dicho mucho, no vaya a ser que la próxima vez no me inviten. Quiero hablar de conocer a Jesús, ¿sé qué? Lean conmigo, conocer a Jesús es todo. Ahora, la pregunta lógica es, ¿lo conoces tú realmente? ¿Conocemos a Jesús realmente? ¿Hemos pasado tiempo con Jesús? ¿Hemos aprendido a depender de Jesús en todo problema, en toda circunstancia, en toda dificultad? ¿Realmente conoces a Jesús? Queridos hermanos y jóvenes que me acompañan y disculpen los que nos están escuchando. Ya la hermana lo mencionó, hay varias personas que están conectadas en los diferentes medios de comunicación. Bienvenidos también a ustedes. Pero decía que es, a veces, ilógico pensar que estando en un lugar como este, una universidad donde aquí están preparándose pastores o futuros pastores, aquí hay pastores que enseñan y diferentes catedráticos. Es difícil pensar que puede ser que haya alguien que todavía no ha llegado a conocer a Jesús a su plenitud. Versículos de memoria, si son tan amables, abran vuestras Biblias. En el capítulo 1, y vamos a leer los versos 10 y 11. Y vamos a hacer énfasis en la palabra conocer. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 10 y 11. Dice, en el mundo estaba, y el mundo hecho fue por él, y el mundo dice, en mi versión, ¿qué cosa? ¿Están conmigo? No le conoció. El mundo no le conoció a Jesús. Dice la palabra de Dios. Y miren cómo dice el verso 11. Y a lo suyo vino, y los suyos no lo conocieron. ¿Por qué he hecho esta pregunta? ¿Y por qué hago la observación que hice? A mí me ha tocado estar en las diferentes instituciones, es lo que quiero decir, del Seminario Teológico Latinoamericano. He estado también de carácter como profesor en dos universidades, una en Centroamérica, otra en Sudamérica. Y también, años atrás, he estado sentado en una institución como esta. Y en el proceso de estar en una institución como esta, usted aprende a estar cada día con Jesús, o estar cada día más alejado. Les digo algo de mi persona. Cuando yo llegué la primera vez a una institución como esta en Centroamérica, yo no era cristiano. No era adventista del séptimo día. Y en la época nuestra, y hay varios aquí que tal vez se simpantizarán o se recordarán. En la época nuestra de jóvenes, era la época cuando existía el comunismo, que no hace mucho, en 1985, derrumbaron las paredes de Alemania al muro de Berlín y en Rusia. Era la época que muchos de nosotros nos hacíamos llamar ateos. Imagínense un ateo llegar a una institución cristiana, entre comillas, ¿no es cierto? Cuando me convenía, yo era cristiano, y cuando me convenía, yo era ateo completamente. Y me sentaba casi siempre en la última banca, allá atrás, con tres o cuatro amigos. Tan pronto llegábamos, lo primero que hacíamos era dormirnos, allá atrás. Estábamos cansados de no hacer nada porque ni trabajaba. Es fácil. Es fácil, hermanos y amigos que me escuchan, perder de vista a Jesús. Pero por el otro lado, es fácil, hermanos, conocer a Jesús. Vamos a ir a, de paso, la meditación es sobre casi todo el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 2 de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 2. Y vamos a leer algunos versos, pero específicamente empezamos a leer el verso 1. Dice, al tercer día, hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba ahí la madre de quién? ¿Quién estaba ahí en esas bodas? La madre de Jesús. ¿Quién más? ¿No es cierto? ¿Quién más conocía a Jesús como su madre? ¿O habrá una madre acá, o un padre que no conoce a sus hijos? Se supone que ustedes, hermanas, y nosotros los varones que somos casados, que tenemos hijos, deberíamos conocer a nuestros hijos y saber quiénes son. Ustedes saben, padres y madres, que no todos los hijos son iguales. El mayor es diferente al menor. Y si hay un tercero, hay una diferencia. Y no se les puede tratar igual a esos hijos. Pero dice que en esta boda estaba quién? La madre de Jesús. Miren lo que dice el verso 2. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a la boda. Lo invitaron. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino, no tiene. Y dicele Jesús, ¿qué tengo yo conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Muchos han dicho, muchos expertos, muchos intérpretes, dicen que aquí Jesús no fue grosero con su madre. Aquí Jesús no dijo algo que pudo haber molestado a su madre, sino que era la costumbre, era la manera como ellos en aquella época en el mundo judío conversaban, hablaban. Jesús le dijo, en otras palabras, todavía mi misión no ha empezado. Y miren lo que sucedió, verso 4, verso 5. Su madre dice a los que servían, escuchen bien, haced todo lo que os digere. ¿Por qué razón ella dijo eso con tanta confianza? ¿Por qué conocía a quién? ¿Conocía a Jesús? Solo alguien que conoce a Jesús puede hablar con esa confianza. Hagan todo lo que él diga. ¿Puedo yo, puedes tú decir, Señor, yo confío en ti porque te conozco? ¿Pueden o podemos nosotros decir que conocemos a Jesús y confiamos plenamente en su poder? No sé si ustedes me estarán mirando, estarán procesando lo que yo estoy diciendo. Pero, permítanme decir lo siguiente. Es importante que nosotros cada día tengamos un conocimiento diario de Jesús. Jesús, el deseado de todas las gentes, dice claramente la sierva del Señor, la hermana Juay, que Jesús tenía un conocimiento pleno. ¿De quién? De su padre. ¿Jesús tenía qué cosa, hermanos? No se me duerman, por favor. Esas bancas están muy sabrosas para uno dormirse. Dice el deseado de toda la gente que su madre tenía un conocimiento pleno de su hijo. ¿Y por qué razón? Porque el Espíritu Santo se lo había revelado. ¿Amén? No cenaron aquí. Porque dicen amén acá, pero pasito y dicen amén. Aquí no dicen nada. Y así sucesivamente. Esa madre conocía a quién? Conocía a Jesús. Y por eso ella fue con toda confianza. Señores, estamos en una boda. El vino se ha acabado. Hagan todo lo que Jesús. O en otras palabras, le dijo a los que servían. Hagan todo y pídanle a Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Conozco yo a Jesús realmente? ¿O lo conozco cuando llego a la iglesia, me siento y comienzo a escuchar de Jesús? Por supuesto, esto no sucede aquí en esta iglesia. Esto sucede de donde yo vengo, en mi iglesia. Pero pareciera, y observen que uso qué cosa. La palabra pareciera que conocemos a Jesús, que somos cristianos, que amamos y adoramos a Dios mientras estamos dentro de aquí, el templo. Cuando salimos de esas puertas, la cosa cambia y es diferente. Usted debe demostrar que conoce a Jesús cuando está dentro aquí, está afuera, está en su casa, en el trabajo, en la escuela. ¿Amén? ¡Claro que sí! Es importante que usted conozca a Jesús como lo conocía su madre. Voy a usar también el ejemplo de la mujer samaritana como ilustración. Les dije que vamos a analizar parte del libro de Juan. Juan capítulo 4. Hay un incidente, hay como especie de una entrevista, ¿entre quién? Entre Jesús y la mujer samaritana. Ustedes saben que en esta época, hoy día, las mujeres están en la vanguardia y están haciendo marchas, están haciendo demostraciones porque cada vez más y más y más nuestras queridas damas necesitan demostrar que ellas también necesitan el apoyo de nosotros y necesitan el apoyo de la sociedad. Pero en la sociedad judía de aquella época, estamos hablando alrededor del primer siglo de la era cristiana más o menos. Permítanme también darle un poco de contexto que ustedes conocen. Los judíos y los samaritanos no se llevaban. ¿Saben ustedes por qué razón? Porque cuando vinieron los amorreos, que era una tribu junto con los cananejos y varias tribus cananeas, que tomaron, invadieron a Israel, sacaron a todo el mundo de Samaria, a todos los judíos, especialmente a los caballeros, y trajeron gente de afuera y hubieron uniones y matrimonios que a la vista de los judíos no era lícito. Desde ese momento, eso sucedió varios años atrás, Desde ese momento, los judíos y los samaritanos no se llevan hasta el día de hoy. Tuve la oportunidad, el privilegio de ir a Israel, y pasamos por la mayoría de las ciudades, incluyendo ciudades donde hay palestinos, que entrábamos y salimos, pero nunca pasamos ni entramos en Samaria. Especialmente si el guía turístico era judío. Porque es prohibido hasta el día de hoy. Y entonces, segundo, samaritana y mujer, no era correcto ni era prudente que una dama se viera en público, porque en aquella ocasión también los pozos eran públicos, los pozos eran dados a las personas para que lo usaran, hombres y mujeres, a ciertas horas. Jesús, a propósito, va y se encuentra con esta mujer. Vamos a ir al capítulo 4, dije, vamos a leer el verso 5. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la edad de Jacob, que dio Josué a su hijo. Versículo 6, y estaba ahí a la fuente de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó a la fuente, era como la hora sexta. Era alrededor de más o menos el mediodía. Era alrededor de más o menos el mediodía. ¿Qué sucedió? Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber. Ustedes conocen el relato, ¿no es cierto? ¿Cuántos han leído este relato? Varios. Pero es un relato interesante y tiene lecciones muy, muy particulares y profundas. Estamos viendo, llega la mujer, Jesús le pide agua, pero miren la respuesta, versículo 8, verso 8, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú coma siendo qué? Siendo judío. ¿Me pides a mí de beber que soy mujer? ¿Qué cosa? Samaritana. Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y les expliqué ya la razón. No había esa conexión, no había esa hermandad, no había ese encuentro. Ellos no se reunían para nada. Hasta el día de hoy. Pero del 9 en adelante viene la cosa interesante y elementos importantes. Mire lo que dice. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú? Bueno, ya leímos esa parte, ¿verdad? Vamos al verso 10. Respondió Jesús y le dice, si conocieses qué cosa, el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y te daría qué cosa, agua viva. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a esta dama? Si conocieses. Si tuvieras, ¿qué cosa? Un encuentro con Jesús. Permítanme decir algunas cosas que debí haberlo dicho de manera de introducción. Hay tres términos que aparecen en el idioma griego que fue escrito en la Biblia. Bueno, ahora me lo puso. Voy a saltar a este pensamiento. Hay tres términos, no sé si lo pueden leer, que aparecen en el idioma griego que explican el significado de la palabra conocer. Primero es guinosco. Cuando usted y la Biblia, la palabra de Dios usa el término guinosco es para referirse a una unidad, a una unión, a un conocimiento perfecto. La misma palabra que se usa en Génesis, el idioma hebreo, dice que Adán conoció a quién? A su esposa. Una intimidad. Jesús le está diciendo a la mujer aquí, si conocieras qué cosa, guinosco, si tuvieras una intimidad conmigo, ¿sabrías que yo te puedo dar qué cosa? Agua viva. El otro término es, ¿lo leen ahí? Epinosco un conocimiento encima o en otras palabras superficial y finalmente oida, un conocimiento intuitivo o a veces impersonal. ¿Será que nosotros en nuestra vida cristiana hemos tenido el último conocimiento de Jesús? Impersonal. Necesitamos tener ese conocimiento. Jesús le dijo a esta mujer, esta dama, si conocieses el Dios, tú me pedirías a mí. Si conociéramos de verdad quién es Jesús y qué poder tiene Jesús, nosotros no estaríamos dudando. Amén. No estaríamos vacilando, no estaríamos preocupados. No dice la Biblia. ¿Para qué te preocupas? Dice Mateo. ¿Puedo yo crecer un codo más? No. Mira los lirios del campo. Los trabajan. Pero no hay más lindos que estos lirios. Tenemos que conocer a Jesús de verdad. Tenemos que conocer a Jesús de una manera íntima, práctica. Solo amén, pero ese me basta. Respondió Jesús y le dijo, vuelvo a leer, si conociese el don de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? ¿Qué cosa? Tú le pedirías esa agua viva. ¿Por qué hay o por qué existen muchos cristianos desanimados? Esto no sucede aquí, ¿no es cierto? Aquí no sucede. ¿Por qué hay cristianos que siempre viven tristes? A veces no sonríen. El cristiano debe ser feliz, debe ser contento, siempre debe sonreír. Otro amén. Qué bueno. Como cristianos deberíamos ser las personas más felices de este mundo. ¿Amén? Ahora sí sonó un poquitito mejor. Deberíamos ser las personas más felices, más alegres del mundo, a pesar de los problemas y dificultades. No es fácil pasar por situaciones difíciles. Le comentaba a uno de los colegas aquí que antes de yo venir, perdón, dos semanas, tres semanas antes de yo venir a un cuñado de mi esposa, un concuño mío, creo que es la manera como se dice, le operaron y le sacaron un tumor aquí en la parte de abajo de la lentadura. Todo salió bien hasta este momento, ha estado en recuperación, pero hoy mi esposa me llama y me dice que algo sucedió que se le ha infectado y tiene una fiebre altísima. Uno, dos, mi cuñada Norma también tiene problemas con cáncer. Están buscando un donante para que le done el hueso de la médula. Le hicieron un tratamiento y le sacaron todas las células madres y las, según yo no entiendo mucho de medicina, las limpiaron, les hicieron tratamiento y las volvieron a poner. Pero hermanos, estamos orando para que cuando en la próxima sesión que los doctores vayan a ver todo eso quede limpio. Amén. A pesar de esas circunstancias y esos problemas, cuando usted conoce a Jesús de verdad, profundamente, íntimamente, usted no se preocupa porque nosotros, los hijos e hijas de Dios, siempre estamos dependiendo de qué? De la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Jesús lo hizo. Hasta lo último, Jesús dijo, Señor, no se haga como yo quiero, sino que sea hecha, ¿qué cosa? Tu voluntad. Eso es conocer a Jesús de una manera completa. Aunque me duela, aunque sea difícil, aunque a veces no suceda lo que nosotros pedimos, ¿no es cierto? Estoy en mi mente pensando si le cuento o no lo que me sucedió a mí, pero no me sucedió directamente. Cuando uno conoce a Jesús, uno ora y uno quiere que la voluntad de Dios se haga también, ¿no es cierto? estaba yo de pasada, veníamos, íbamos de Costa Rica a Chile, a Sudamérica y pasamos por la ciudad de Maryland donde vivía ya una de mis cuñadas y estábamos quedándonos o nos íbamos a quedar una semana y el concuño, uno de los cuñados de mi esposa me dice, vamos a el domingo, me preparo para el viernes, vamos el domingo a orar por un hermano que está en el hospital. Eso era en el estado de Virginia, la ciudad de creo que era Alexandria. Fuimos, lo visitamos, lo encontramos de bastante buen ánimo, tenía cáncer. No sabíamos que le habían dado qué cosa, días o meses para que viviera. nosotros oramos, bueno, un servidor no lo hizo pero yo iba acompañando el pastor Samuel García y él oró. Como ustedes saben las visitas de los hospitales son cortas. Nos fuimos y ¿qué van a creer ustedes que sucedió? en dos horas el hombre se muere. El hombre se murió. Y ese miércoles fue un domingo que fuimos ese miércoles anunciaron que el hermano fulano de tal hermano boliviano había muerto y al final a la salida cuando el pastor estaba saludando a todo el mundo yo iba saliendo y yo escuché a alguien atrás decir oye no invites al pastor García a que ore por alguien porque de seguro va a morir dice de seguro se muere no es eso lo que tú y yo entendemos pero a veces suceden cosas aunque tú conozcas a Jesús aunque tú estés relacionado aunque estés cerca suceden cosas porque es la voluntad de Dios y mi hermano y mi hermana y querido estudiante que nos acompañan esta noche ¿quién soy yo para qué? para ir en contra de la voluntad de Dios ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿no dice salmista? ¿quién es el hombre para qué? ¿para que Dios tenga memoria de él? ¿quién soy yo para que Dios me vea me busque me ayude? no no soy nadie tenemos que aprender una o uno a conocer a Jesús y dos estar dispuesto en todo momento ¿a qué? a que Dios cumpla su voluntad en mi vida cuando tú conoces verdaderamente a Jesús Dios va a ser todo el tiempo ¿qué cosa? su voluntad ahora para ir terminando y cerrando y concluyendo yo dije que es importante ¿qué cosa? conocer a Jesús una ¿no es cierto? yo dije que debemos cada día estar en contacto directo con con Dios mencioné también y y me pasó de la mente decir que Jesús conocía a su padre porque él estaba en comunión diaria el libro que mencioné el deseado de todas las gentes dice que Jesús dedicaba varias horas temprano en la mañana a estar ¿en qué? en oración en comunicación y de esa manera él aprendió ¿a qué? a tener confianza a conocer a su padre estoy hablando de Jesús ¿quién? el hombre sacas tiempo para orar y sacas tiempo para para conocer de verdad Jesús más o menos como que como a qué hora de acuerdo al contexto y a lo que uno lee en el deseado de todas las gentes Jesús se levantaba más o menos tipo cuatro cinco de la mañana entre las cuatro y las cinco no sé si ustedes han salido alguna vez afuera el cielo está negro es la parte de la noche que es más oscura saco yo tiempo para orar y saco tiempo para realmente conocer a Jesús a través de la oración la biblia habla de un incidente interesante que aparece en el evangelio según san juan capítulo 14 se acuerdan que mencioné que este es un estudio del evangelio de juan juan capítulo 14 hay un incidente interesantísimo que debería ponernos a nosotros preocupados si nosotros hemos estado viviendo una vida sin Jesús miren lo que dice aquí juan 14 versos a 7 en adelante dice si me conocieres estoy leyendo juan 14 para los que nos están escuchando versos 7 en adelante dice y si me conocieses también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis que visto los que tuvieron el privilegio de ver a Jesús en aquella ocasión dice Jesús en su palabra que tuvieron el privilegio de vivir a quien a su padre está claro no es cierto está claro en la biblia pero miren lo que miren lo que ocurre versículo 8 dice dice le felipe señor muéstranos al padre y nos basta ¿ustedes saben lo que significa eso? Jesús estuvo alrededor de más o menos tres años y medio con sus discípulos algunos de los que estamos presentes tenemos más de tres años y medio de ser cristianos solo por curiosidad no más habrá alguien en esta noche que tenga diez años de cristiano de adventista bueno voy a empezar de la otra manera habrá alguien en esta noche que nació en el evangelio que es cristiano toda su vida ah pues entonces no sigo porque si sigo ya les descubro que edad tienen no es cierto una vez estaba yo preguntando y quienes tienen diez y quienes tienen veinte y treinta y cuarenta y una hermana salvadoreña me dice pastor párele ahí párele ahí porque si sigue va a descubrir cuántos años tengo yo dice párele ahí déjelo ahí en cuarenta que es un número que a mí me gusta me dijo la hermana hay varios aquí que tienen toda su vida en la iglesia tuve el privilegio de bautizarme o como dijeran en Colombia hacerme bautizar cuando tenía diecinueve para veinte años este fue un momento especial para mí realmente yo no puedo decir que en ese momento realmente conocí a Jesús pero yo sé que el Espíritu de Dios bajo las circunstancias las condiciones los problemas que yo estaba envuelto me tocó y me hizo el llamado directo y me dijo Panayoti o es hoy o nunca y sentí en mi corazón una urgencia de decirle al Señor sí pero por el otro lado yo decía pero yo no conocía nadie había estudiado conmigo la fe de Jesús porque yo no permitía que nadie estudiara la Biblia conmigo y estaba interno en una institución adventista yo no leía la Biblia no tenía Biblia pero Dios comenzó a orar y me dio el privilegio y la oportunidad de ir conociéndole no estoy diciendo verdad como dice el apóstol Pablo sigo adelante no es que lo haya alcanzado no es cierto no es que ya yo conozco a Jesús completamente eso está en filipense pero dice el que cosa prosigo al blanco prosigo todos los días para conocer a Jesús con ese amén me basta ustedes saben que hay un pasaje que a mí me anima en mi vida cristiana y lo voy a parafrasear porque lo tenía en mi mente y se me escapa dice que el que empezó la obra contigo y conmigo la va a terminar alabado sea Dios alabado sea Dios hermanos porque Dios hizo una obra yo no sé de dónde te sacó el Señor a ti porque no los conozco a nadie el nombre de creo que el anciano Harper me es familiar porque tuve la oportunidad de coger cálculos y álgebra con Nildo Harper creo que es familiar su tío pero eso es todo lo que conozco el Señor poco a poco si tú y yo estamos dispuestos nos ayuda a que a conocerle cada día cada día yo tengo que reflejar el carácter de Cristo y no es fácil y mucho menos en una institución como esta no estoy diciendo que hay cosas malas aquí no estoy diciendo nada negativo pero se hace un formalismo y entramos en un círculo vicioso que algunos de nosotros venimos a esta iglesia tan bonita como es y así como entramos así igual que nos vamos salimos pero dice la palabra de Dios que cosa que Felipe le dijo al maestro Señor muéstranos al padre y nos basta y cual fue la respuesta que le dijo Jesús a Felipe el tiempo casi se me acabó verdad lo que yo puedo hacer es dejarlo para después cuando me inviten no es cierto y yo he venido a Montemorelo por espacio desde el año la primera vez que llegué aquí fue en el 2001 y he estado viniendo en tres o cuatro ocasiones y a veces me paso cinco años así que en cinco años más yo les terminaré el relato no es cierto no quiero terminarlo miren lo que dijo Felipe y miren lo que Jesús le dijo a Felipe Jesús le dice tanto tiempo ya que estoy con vosotros y no me has conocido tanto tiempo que estoy en la iglesia tanto tiempo que profeso amar a Jesús tanto tiempo que digo que soy cristiano tanto tiempo que digo que yo amo a Jesús y todavía no le conozco Felipe había tenido el privilegio de qué de estar junto a Jesús resulta un poquito irónico pero que no es negativo no es malo lo que voy a mencionar a veces los esposos se conocen más no es cierto que los mismos padres y las madres por el tiempo que han vivido juntos y por lo que veo aquí yo creo que hay personas aquí que tienen más de 30 años de casado tal vez más usted sabe lo que es tener 30 40 años de casado con la misma persona usted llega a conocer a su esposa y su esposa lo llega a conocer como nadie y usted sabe a lo que yo me refiero la hermana se ríe no voy a entrar en detalles porque el tiempo se va pero la vez pasada yo le escuché a mi esposa decirle a una de mis hijos tu papá dice que no ronca tu papá dice que no ronca y dice mi esposa parece un león quien me conoce más que mi esposa nadie ni mi madre de más de 35 años de casado más de 35 años de casado no saquen cuenta nos casamos jóvenes porque ya los veo haciendo matemática si tiene más de 35 y es bueno lo dejamos ahí no cierto Felipe Jesús le dijo a Felipe ey yo he estado estuve contigo he estado cerca de ti y tienes el coraje el valor de decir que cosa como puedes decir maestro muéstranos al padre él lo dijo el que me ha visto a mi ha visto a que al padre verso 10 no crees que yo soy en el padre y el padre en mi las palabras escucha lo que dice Jesús las palabras que yo he hablado no las hablo de mi mismo mas el padre está en mi el que hace que cosa las obras crees en mi que yo soy en el padre y el padre en mi de otra manera crees por las mismas obras será que nos está pasando lo que le pasó a Felipe a varios de nosotros repito yo no conozco a nadie no sé quienes son realmente pero en mis años de experiencia de pastor que son ya más de 28 años poco más que eso he visto en las iglesias que he pastoreado mayormente en diferentes estados empecé mi ministerio en California luego en Michigan y luego a donde estoy ahora he visto hermanos llegar a la iglesia vienen con fervor vienen con alegría vienen contentos vienen felices pareciera que conocen a Jesús y de pronto ¿qué? se pierden y se van al mundo así de sencillo queridos hermanos y amigos y estudiantes que están aquí y los que nos escuchan el que conoce a Jesús permanece para siempre amén realmente si tú conoces a Jesús vas a permanecer no importa lo que suceda en la iglesia y no vamos a entrar en detalles porque están sucediendo cosas interesantes en la iglesia especialmente del mundo que yo vengo aquí no pasa nada todo está tranquilo mis hermanos es importante que cada día yo aprenda ¿a qué? a conocer a Jesús nadie dijo amén es importante que cada día yo aprenda a conocer a Jesús claro no hay otra cosa más importante en la vida del cristiano usted debe cada día conocer a Jesús cada día decía Pablo ¿qué cosa? cada día yo muero si hay una cosa que impide a veces el crecimiento de la iglesia es el orgullo que tenemos la falta de honestidad la falta de ser transparentes y voy concluyendo ya dije la primera vez esta la segunda vez cuando yo llego a una iglesia lo primero que yo digo es yo tengo queridos hermanos yo los amo y los quiero aunque no los conozco pero tengo una póliza personal y es la que me ha ayudado a mantener a la iglesia en orden si usted tiene algo que decirle a un servidor por favor venga directamente y dígaselo a un servidor no use al hermano para que ese hermano le diga a este hermano y este hermano me diga a mi yo prefiero que usted venga y hable conmigo y de esa manera ahí se acaban que cosa todos los chismes y todos los problemas aquí no hay ningún salvadoreño verdad o si alguien de salvador aquí no ellos dicen quien es se acabaron los chambres chambres es la palabra para en centroamericano y salvadoreño para decir chismes así usted evita que yo tenga la tentación de ir a la hermana y que la hermana le diga a la otra hermana no vaya usted directamente con la hermana y dígale hermano esto o hermana no me pareció pero eso lo hace cuando usted aprende a dejar el yo a un lado cuando usted aprende y conoce a Jesús yo no percibo no miro no visualizo a Jesús una persona chismosa y de paso hay un mandamiento queridos hermanos y amigos que dice no levantarás falso testimonio y eso incluye e implica chismes ¿sabieron ustedes eso? los adventistas somos buenos para decir bueno guardamos el sábado éxodo 28 pero a veces nos olvidamos que hay un mandamiento que dice no le levantes chisme a nadie eso no es conocer a Jesús si tú conoces a Jesús siempre vas a encontrar algo positivo de cualquier persona porque siempre hay algo positivo de cualquier persona ¿no es cierto? claro que sí no pensaba terminar con este pasaje pero voy a terminar Juan 17 3 ¿qué dice Juan en el evangelio según San Juan 17 3 Juan capítulo 17 verso 3 dice este empero es que cosa la vida eterna que te conozcan que te conozcan que cosa guinosco de una manera profunda de una manera especial de una manera relacional esa es la vida eterna dice la palabra del Señor que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo el cual has enviado solamente hay una manera de conocer a Jesús y es que es ir a Jesús porque si usted lee Juan 14 6 Jesús en su palabra dice ¿qué cosa? yo soy yo soy ¿qué? déjalo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí si tú quieres conocer a Jesús no vayas a través de otros elementos ve directamente a Jesús y verás que vas a tener un conocimiento pleno de quien es tu Salvador que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga